No Este día es de una entierra Llevan un difunto aquí Tú que ves allá en casita Yo que estoy aquí en este preciso momento Tú que estás allá Hola bebés Hola mamusquish Hola mundo Este día aparte de que estoy grabando este video Te preguntarán ¿Por qué traigo este gorrito? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Usted es persona que me ve allá en casita? ¿Usted es persona que... Señora, señor que me ve en casita? Hermana, hermana ¿Tú sabes qué significa traer este gorro? Me tronó un dedo Me escuchó pero me tronó aquí Es el llamado que le dicen Mira, los pajaritos cantan La luna ya se metió Despierta, despierta Ya los pajaritos cantan Mira que la luna ya se metió Es el llamado La puerta al sol Pues nada más y nada menos que Este es Mi día Este video quizá lo suba unos días Un día después de que lo estoy grabando Pero este día justamente hoy es Todos mis santos Mira que ya amaneció Ok Estoy hablando de mi cumpleaños Arriba los virgos Ok Dejemos a un lado este pequeño sombrerito Pero más adelante lo vamos a acomodar Mejor Como ya vieron en el título Y tengo demasiado calor Este día No puede ser Sí, a mí me gusta el sol A mí me gusta el sol Y ahorita estoy feliz porque Mi cumpleaños Salió el sol Este día desperté Obviamente desperté Ay no Y adivinen que Varios días han estado como que muy nublados Y este día Justamente este día Amaneció Con el solecito Dando mi ventana Con el solecito Dando mi ventana La luz del sol Al amanecer de las 7 Madrugué este día amigos Por trabajo Ese sol está Justamente En mi ventana En la pared ¿Qué día es del renacer? Este día se trata de De Hacer Banderillas Estilo Daniela Rodraves Si no la conoces Es una tiktok Y youtuber Si estás viendo Esta hermana Te amo Te amo Ay no siento que Siento Siento que Siento que Se me va a quemar Esa pequeña botana ¿Qué voy a hacer? Siento que se me va a quemar Siento que se me va a quemar Bueno no No hay que ser positivos Nuestra madre Madre mayor Siempre traigo unas camisas Así bien Bien super cool Ese día Pues Le he robado a mi hermano Una de ella De él Y pues Creo que necesito Una lavada En verdad Yo Este día Traigo esta Va perfectamente Con este tema En este momento Ok A seguir Ay no Ay ¿Qué? Este día hace demasiado calor Pero Estoy feliz con esto Ay Dios Cristo ¿Dónde tejé mi liga? ¿Dónde tejé mi liga? Oigan Estoy sudando Súper 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 A ver Sigo Soplando con esto Me voy a Me voy a entregar Con la camisa Y la voy a echar Más de lo que ya estaba Lo de cal Aquí está ¡Élale! ¡Uy Dios! Se me va a caer la cámara Se me va a caer la cámara ¡Élale! ¿Estamos listos? Ok ¿Qué prosigue? Bueno Como saben En este día De este En este momento Este día Serán de banderillas Los materiales Que vamos a ocupar Bueno Creo que sí Nos vamos a complicar Un poquito Trapo de cocina Por si hacemos un batidillo Limpiémonos Bueno A ver Tenemos que hacer Esto de un lado Porque yo Banderillas con cabellos Yo era gratis Para esto Pues Saben Saben que las banderillas Si las han probado Yo nada más Como en unas ocasiones Las he probado Porque Bueno La mezcla Es igual a la de los hot cakes Bueno Para hacer los hot cakes Y no te compliques Y no complicarse la vida Ya vienen ¿Cómo se llama? Ya vienen los botecitos O las cajas Con la mezcla Con todo Vamos a necesitar La harina Aquí está la harina Ay no Pero ¿Cómo va esto? Una taza de O una cucharada Y acá De polvo para hornear Lo siguiente que hay que hacer Es Baciar nuestra A ver Vamos a vaciar Toda la harina posible Me he hecho banderillas En mi vida Jamás las había Si las había comido Si las había comido Pero jamás Jamás Las había preparado Yo misma No Ya me di cuenta Que son dos tazos de harina Y solo llevamos Como A ver Tenemos esto Para no complicarnos Más de lo que ya estamos Y ensolarnos A ver Hay que vaciar Otro poco de harina Pasemos otro poquito Con mi burrito Con mi burrito Sabanero Voy camino De ver Con mi burrito Ay Suarecita Oigan no se ve nada Mejor lo pongo aquí arriba Creo que aquí ven más Esto es un trabajo De la escuela La Ignoren esto Y pues por acá Y pues por acá A ver En esta sección Podrán ver Que esto asimila La El adornamiento De Para esta Para estas Para estas Locaciones de grabación Aquí en esta parte Podrás ver Un cuadro tallado Con el mismo mármol En esta parte Vamos a colocar Un alumbrado Pero esto será más adelante Ahora en esto Está en construcción El apartado que ven aquí Está en construcción Así que Lo juzguen Lo juzguen Poco presupuesto Se hace lo que se puede Ok Lo siguiente Es Que sigue Sal Les olvide que este día Soy la cumpleañera Antes decía Los cumpleaños Bueno Antes no Antes me gustaban Los cumpleaños Porque eran sorpresas Eres niño Y no pensabas Nada de lo que ibas a hacer De adulto Mientras cumples años Es como de Dejar tu cierto Vas a hacerte adulto Y adulto ¿Qué significa? Significa Tener la vida foránea No Mentira Esto es una taza De leche Ay Creo que me pasé Ya viene el momento Del miedo Porque aquí dice Que la mezcla No debe de quedar Ni tan aguada Ni tan espesa Sino manejable Ay Dios Creo que sí Ay Sí Se va a salir Más leche Más leche Oigan Esto que había hecho Ya ves ¿Qué es esto De aquí arriba? Esto ya lo había hecho En el video De las De las pizzas De la pizza de sartén Un video antiguo Siempre está bien A ver Creo que ya está saliendo Nos ponemos así Porque En este video Me veo súper alta Y me voy a dar Unos 62 No es que digamos Su La gran taza Pero no Se está saliendo No Se está saliendo Los huevos Huevo número uno Ay Ay no Huevo número dos Creo que le faltó Más Ahí está Vamos a partir Ay muy muy Creo que el El color del huevo amarillo Es el que da color A la banderilla Porque ven que La banderilla Es color Del hot case Llévele Llévele Su batería A la mitad De 20 pesos Pues ya aquí Tenemos la mezcla No les pasa Que Ustedes Ustedes no tienen Alergia Porque Bueno Yo tengo Una alergia Extraña No sé Si soy alérgica Al frío Si soy alérgica Al polvo O si soy alérgica A no sé qué Pero Luego Ando así como Todo el tiempo Bueno no así Literalmente no así Pero ando como de Achú Achú Y achú por allá Y achú por acá Y pues Terrible Tomé un poquito De agua Un poco fría Para este calorcito Que está haciendo Y miren A ver No sé si se escucha Pero estoy hablando Como que con la nariz Tapada En este momento Ya no se me ha quitado El camisón Porque Sé que iba Igual Iba de acuerdo Al Al tema de hoy Pero Espérense a que se me baje Un poco el calor Y ya me la pongo Para que siga Con esto de Banderillas De Estilo Daniela Rotral Bueno Ahora estoy moviéndole Moviéndole Y si salió Oigan Si salió La primera No sé si se ve Salió la primera Esta mezcla Es importante Si tú tienes Tu leche Así Afuera Y no es en el repri Así Mira Así Aquí ¿Qué estás llamando? Estás llamando A las moscas Que se meten Las mosquitas Traviles aquí Y a la hora De vaciar Tu Tu bebida ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Es mejor Prevenir Antes de que sucedan tragedias Hacer esto Para Por si No sé O sea No hay que ser negativos Para esto No hay que ser negativos Para esto Pero van a ser Cinco sanchiches Las que vamos a ocupar Para este proceso La verdad Ya se me antojaron Pero Tengo miedo Tengo miedo Muy bien Vayamos A coserlas A ver Lo siguiente es Prender la estufa Eso me da un poco De miedo Porque a veces Las Las Parrillas No Luego la alumbra Como que hace un poco De Y un día Cuando Viene En otra Casa Intenté Tener la estufa Y Y que Porque casi me explota En ese momento Entendí que Cuando están chuecas Las De esas cositas Es Porque Está mal Lo siguiente Es Llegó el momento De prepararla Esto vamos a ocupar Vamos a hacerlo A la antigua A la antigua Vamos a ocupar Una olla de barro Es cazuela Una cazuela de barro Y aquí es donde Vamos a ir A vertir el aceite Para poder freír Nuestras Banderillas Vamos a prender la estufa No sé si se logra apreciar Aquí Ahí está A ver Vamos a bajar un poquito más Para que vean como Humildemente vean mi casa Humildemente vean mi casa Ok Ok A ver Vamos O sea No es que no haga nada De cocina O sea Ustedes saben Que a mí me gusta cocinar Ustedes saben Ustedes saben Solamente que en este momento Tengo miedo No sé qué voy a pasar Con mis banderillas A ver Prendamos Ahí se ve Ahí se ve Creo que sí Ahí está A ver Tira el aceite Ahí que casi no tenemos Pero Tenemos otra de sobra Nuestro aceite Tendría que ir En un Traste más hondo ¿No? En esto Creo que no estaba alto el fuego Creo que el fuego Tenía que ir más alto Estamos haciendo amigos No 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 Oigan Esto no parece Esto parece huevo solamente ¿Por qué? Sí Mira Esa leche Se me regó un poquito aquí Ahorita limpio Luego las cazuelas Dan como que otro sabor Como a cazuelable Hemos fallado en el proceso De las banderillas Bueno amigos Mi mamá Mi mamá en este momento Me está ayudando Y la siguiente Será la buena Voy a ver a mi mamá A ver cómo las hace Para después Aprender de esto Aquí está mi madre Haciendo su técnica Normal Es que la que yo había hecho Olía como puro Huevo en torta Huevo en torta Normal Y yo dije No ¿Qué le pasó a mi sanchicha? Y que Nuestro turno Es momento De la verdad A ver ¿Qué saben? A ver ¿Están listos? Esto como para que absorbiera Un poquito la grasa Porque en realidad Nos pasamos un poco Del aceite Digo Es que en verdad Al principio Cuando estaba Les voy a mostrar La banderilla Fenómeno Dos O sea Esta pobrecita Fue la primera En arriesgarse Pero miren Oigan en verdad Si sabe rica Yo creí Yo creí que iba a salir Como cruda Pero no De los errores Aprende O sea Creo que en realidad Todas como que Se quemaron un poquito Tostadas Pero de ahí No pasan En realidad salieron Yo les doy De todo lo que sufrí Les doy como que Boom Si tú quieres Hacer banderillas Es tan fácil Solamente Necesitas harina Pueblo para hornear Un huevo Leche Salchichas Y palitos de brochetas Esas son de las chamoyadas Pero no hay problema En fin Bueno dama y caballeros Aquí ha terminado este video Si te gustó No olvides de suscribirte Y dejarme tu lindo likecito Acá tengo mis redes sociales Para que vayas a seguirme Y a chismear un poquito Bueno Chismeemos cosas de la vida Hasta pronto Nos vemos En el próximo video Bye Bye